En nombre de la Universidad Estatal a Distancia y del Observatorio de Comercio Exterior, OSEX, agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan aquí en sala y a las personas que nos siguen por internet. Un muy fraternal saludo al Consejo Dominicano para la Calidad del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, quienes se enlazan desde Santo Domingo en la hermana República Dominicana. En países insertos en la globalización como Costa Rica y República Dominicana y fuertemente dependientes de los mercados externos, es elemento indispensable la mejora de la institucionalidad y la funcionalidad del Sistema Nacional de Calidad. Esta materia, generalmente invisibilizada, es un eje transversal en el desempeño y en la competitividad de las empresas domésticas que asegura el éxito de las exportaciones. Frente a la inminencia de una regulación costarricense para fortalecer nuestro Sistema Nacional de Calidad, OSEX, desde una perspectiva académica y pedagógica, examinará los elementos técnicos jurídicos involucrados en esta materia. La medida precisa de cada actividad productiva, su calidad mesurada, nuestra inversión en el mundo de precisión de todos los productos que exportamos o consumimos, se ha convertido en la bandera más importante de la participación de nuestros países en el mundo globalizado. El sistema de gestión de calidad se ha convertido en una estrategia fundamental de las empresas. Las empresas modernas toman acciones para identificar los requisitos de los clientes y para satisfacerlos mediante una planificación y control de la calidad, asegurando su continuo mejoramiento. Las políticas claramente establecidas en el marco regulatorio de nuestro Sistema Nacional de Calidad fomentan un mejor desempeño de la micro, pequeña y mediana empresa, que representan en el caso costarricense un 95% de nuestro aparato productivo nacional. Nuestras empresas están siendo sometidas a prueba por la competitividad mundial, por tanto deben mejorar sus estándares de calidad. Pero ahí se ven brechas y dualidades. Y es que vivimos también un universo de oportunidades distribuidas sin equidad. ¿Por qué se dice que sólo las grandes empresas son las que pueden aprovechar la apertura comercial? No es en pequeña medida porque las carencias estatales en nuestros países en materia de metrología afectan sobre todo la capacidad de las pequeñas empresas. Las empresas grandes son menos afectadas por deficiencias en la infraestructura nacional de calidad. Ellas tienen la capacidad financiera para pasar por encima de la carencia de servicios estatales o privados nacionales, porque se pueden permitir la compra de servicios en el exterior, la calibración de un equipo, un análisis de laboratorio, la certificación de un producto o la acreditación de un proceso productivo. Al contrario, para una empresa pequeña con una producción limitada, si el país o su gobierno no les ofrece el servicio, es prácticamente imposible para ellas pagar por ello. En consecuencia, el fomento de la infraestructura nacional de la calidad cumple también un propósito social, porque es un componente decisivo de la lucha por la equidad de las oportunidades en el aprovechamiento del comercio. La PYME exportadora es nuestra primera beneficia. En todo caso, es fundamental cualquier estrategia de fortalecimiento institucional del sistema nacional de calidad en apoyo al sector empresarial y exportador que le permita alcanzar niveles de competitividad sostenibles, mayor valor agregado y la debida trazabilidad requerida en los mercados externos. Cualquier obstáculo que reduzca la capacidad de exportación de las empresas costarricenses impacta negativamente en el crecimiento de su productividad y, por ende, en el de la economía como un todo. En este contexto, tiene especial importancia contar con un sistema nacional de calidad bien desarrollado que permita a las empresas nacionales enfrentar el desafío de tener las certificaciones requeridas para poder acceder a mercados más sofisticados y competitivos. Esto es de suma importancia en una economía en transición hacia la innovación como la costarricense. Nuestro país así lo entiende. Sabe que debe fortalecer las estructuras que sostienen el sistema integrado de la calidad en el país, lo que incluye normalización técnica, acreditación de laboratorios, certificación de calidad de productos y el manejo eficiente de la metrología tal y como debe entenderse en el ámbito del comercio mundial. La materia y la legislación que nos explicará Edgar Tenorio es un paso más en esa dirección. Sin más, paso a presentarles a nuestro distinguido expositor del día de hoy. Edgar Tenorio es abogado, consultor en comercio exterior en el campo de las medidas no arancelarias y administrador aduanero desde hace 27 años. Fue asesor y negociador del Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, de Costa Rica. Es presidente de la Comisión de Calidad y Mejora Regulatoria de la Cámara de Industrias y es profesor universitario de la carrera de administración aduanera y comercio exterior de la Universidad de Costa Rica. Nadie más capacitado para ahondar en esta temática. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Edgar. Muchísimas gracias, Belia, por esa introducción y aprovecho para agradecer a OSEX y a la UNED por esta oportunidad para conversar sobre este importante tema. El sistema de calidad en el éxito exportador. Cuando hablamos del sistema de calidad suele pensarse que todos somos ajenos a dicho sistema. Sin embargo, como consumidores estamos inmersos siempre en el Sistema Nacional de Calidad. Cuando compramos un producto, cuando consumimos un alimento o un medicamento, detrás de esos productos hay un sistema que garantiza la calidad y la seguridad de ese producto. Por eso, de la importancia de este tema y desde el punto de vista del éxito exportador, en el caso de Costa Rica y en otras regiones y en otros países, que han apostado a robustecer un sistema nacional de calidad que está compuesto por diferentes componentes, tal y como vamos a ver más adelante. Importante reflejar la exportación realizada en el año 2020, un año muy atípico, un año en el que enfrentamos una pandemia. Y vemos que dentro de los principales destinos de exportación de Costa Rica están los Estados Unidos con 5.057 millones de dólares, claramente el socio comercial de mayor importancia. Luego, hacia abajo vemos países de la Unión Europea. Centroamérica claramente sigue siendo nuestro mercado de importancia exportadora y también se reflejan países como Japón y México en este top 10, los 10 países en donde nuestras exportaciones llegan en mayor medida. Este top 10 de países representa el 81.1% del total de los destinos de exportación de Costa Rica. Veamos que los primeros países en donde están llegando nuestros productos son destinos complejos, exigentes, son mercados muy exigentes, al igual que el mercado japonés que se ubica en la penúltima posición y requiere de productos de alta calidad, donde la seguridad esté demostrada, que permita el consumo de los productos sin generar problemas para los consumidores. Podemos ver que a lo largo del tiempo estos 10 destinos prioritarios de nuestras exportaciones se han mantenido. Si hacemos una revisión del 2011 al 2020, podemos identificar que se han mantenido estos destinos de exportación. ¿Sobre qué productos? Bueno, productos sencillos, como productos no procesados, como piña, banano, café, yuca, hasta productos tan complejos y tan exigentes desde el punto de vista de la seguridad y la calidad de ese producto, como agujas, catéteres, todo lo que es equipo y material biomédico, dispositivos médicos, aparatos de electrodiagnóstico, productos inmunológicos, medicamentos para atender diferentes patologías en diferentes poblaciones, conductores eléctricos, en fin. Tenemos una gama muy interesante, tenemos una oferta exportable cubierta alrededor de unos 5.000 productos. Dentro de este top 20 de productos, veamos que representa el 65.6% del total de productos exportados en el 2020. ¿Qué podemos ver en este grupo de productos? Que son en su totalidad cubiertos por la exigencia de medidas no arancelarias en los países exportadores. Y recordemos que cuando parte del éxito exportador es adecuarse a las exigencias del país importador, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los estándares exigidos en ese país de importación? Que son los que debo cumplir como país exportador. Todos estos productos están cubiertos por medidas no arancelarias. Y para lograr y ser exitosos en el cumplimiento de esas medidas no arancelarias, que son requerimientos técnicos, pruebas establecidas, certificaciones. Por ejemplo, posiblemente en sus artefactos electrónicos, alguno de estos tendrá un marcado en la parte de atrás del producto, un marcado CE, bueno, este es un marcado de conformidad que representa que el producto ha sido evaluado previamente y que puede ingresar sin problema a la Unión Europea. Detrás de ese marcado hay una certificación, es un marcado de conformidad que representa una certificación. Alguien de previo evalúa ese producto. Pero para evaluar ese producto debía contar primeramente el país con la infraestructura de calidad necesaria para hacer una evaluación adecuada y garantizar la certeza de ese producto. Parte de eso es la importancia del Sistema Nacional de Calidad en el éxito exportador. Veamos que los productos que identificamos como el top 20, si hacemos una revisión del 2016 al 2020, son productos que han mantenido porcentaje importante en la exportación de Costa Rica. Ahora, en esa exportación, ¿por qué es tan importante el Sistema Nacional de Calidad en ese éxito exportador? Bueno, primero hay que hacer un análisis como país de nuestra oferta exportable, cuáles son los productos que estamos llevando hacia terceros mercados y poder apoyar esa producción a través de normas, regulaciones técnicas, laboratorios que permitan hacer esos análisis, esas pruebas, esos ensayos que me van a exigir en un tercer país. Y ese ensayo claramente me lo van a exigir acreditado. Y eso me da una gran ventaja, porque entonces el producto, en el marco de algunos convenios, son acuerdos de reconocimiento multilateral, que más adelante vamos a conversar, me permite que ese ensayo tenga validez en ese tercer país. Entonces, el producto no debo someterlo a un ensayo. Entonces, comienzo a articular el Sistema Nacional de Calidad para apoyar nuestra oferta exportable. Es importante también mantener un estándar nacional elevado. ¿Para qué? Para que nuestro producto sea de un nivel de calidad adecuado, no solo pensando en la exportación, sino también pensando en todos nosotros como consumidores que requerimos y claramente que consumidor no quiere un producto de calidad adquirido en el mercado costarricense. Y claramente no podemos dejar de lado que contamos con un sector productivo emprendedor, agresivo en el sentido de exportador, que ha ubicado nichos en diferentes regiones, en mercados tan exigentes y tan complejos como el mercado europeo, en donde se tiene un buen alcance desde el punto de vista exportador. Y es un mercado en el que es difícil ingresar. ¿Por qué? Porque tiene un sistema nacional de calidad constituido y reforzado además por 27 países que conforman la Unión Europea. Muy ordenado, pero muy complejo, muy exigente. Con consumidor, con poder adquisitivo importante, pero sumamente exigente. Estos elementos hay que tenerlos muy en cuenta para poder articular las exportaciones con el Sistema Nacional de Calidad. Ahora, ¿por qué un Sistema Nacional de Calidad? Porque el consumidor se ha vuelto más exigente. Queremos productos seguros, productos de calidad, productos que no representen un riesgo. Y aquí comenzamos a integrarnos con componentes a nivel internacional, como componentes de la Organización Mundial del Comercio, intereses y objetivos legítimos como protección de la vida y la salud de las personas, animales, plantas, protección del consumidor, ambiente, seguridad nacional. Y aquí comenzamos a integrar y ver cómo el Sistema Nacional de Calidad incluso se integra y se inserta en normativa internacional de comercio exterior. La calidad y la seguridad de productos ha tomado relevancia. Vemos usualmente y a través de las redes, de internet, de páginas web, hay sistemas de alerta en donde el consumidor quiere estar informado de qué está sucediendo, qué detecciones se han dado en el mercado, qué problemas se ha identificado con determinado producto para claramente no consumirlo. Y sin duda, el Sistema Nacional de Calidad tiene que ver con la innovación. Y es fundamental, desde el punto de vista de producción de bienes y servicios, que los productos se reinventen, se desarrollen nuevas tecnologías. La mejora continua es el secreto claramente para un éxito exportador. Y ahí hay que tener también en cuenta que, de acuerdo a la UNTA, las medidas no arancelarias están afectando el 96% del comercio mundial. Entonces, tal como vimos en la oferta exportable, esos top 20 productos cubiertos por medias no arancelarias, la gran cantidad de productos que están siendo comercializados alrededor del mundo están cubiertos por medias no arancelarias. Y entonces requieren un sistema de calidad adecuado, robusto, que permita el acceso a esos mercados de manera adecuada. Llevando un poco más hacia la legislación costarricense, y es que desde mayo del 2002 Costa Rica tiene la ley 8279, que es la ley del Sistema Nacional para la Calidad, y establece esta legislación que un sistema de calidad es un mecanismo en el que sus componentes, ¿cuáles componentes? Las normas, los reglamentos técnicos, toda la metrología, todo lo que es medición y la acreditación, deben funcionar como los engranes de un reloj, y moverse y crecer y fortalecerse de manera armonizada. Claramente el sistema tiene que ver con el apoyo a la competitividad, en el desarrollo de bienes y servicios, generar bienes desde el punto de vista de calidad y seguridad que sean atractivos para el consumidor, pero cumplir también compromisos internacionales y la protección del consumidor. ¿Compromisos internacionales por qué? Porque vamos a ver más adelante que el Sistema Nacional de Calidad de los países está integrado dentro de los compromisos establecidos en el marco de tres acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Claramente el consumidor es uno de los objetivos principales de todo el Sistema Nacional de Calidad. Queremos que nuestros consumidores estén sanos, estén saludables, que no se afecte la vida del consumidor, y eso lo logramos a través de una importación de productos adecuados al país. Y esto se refuerza a través de un Sistema Nacional de Calidad. Los objetivos del Sistema Nacional de Calidad en Costa Rica es un marco estable de confianza en los bienes y servicios. Entonces se fomenta la calidad de estos, tanto desde el punto de vista de producción como desde el punto de vista de importación, para garantizar un determinado estándar de los bienes y servicios que son adquiridos por el consumidor. Mejora la competitividad permite que nuestras empresas se logren insertar en mercados exigentes, mercados complejos, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y otros muchos mercados que han identificado la necesidad de poder sustentar su exigencia de calidad en los bienes y servicios que se comercializan a través de un sistema de calidad. Claramente el bienestar se ve incrementado, se ve elevado para efectos del consumidor, tanto se adquieren productos más seguros, un electrodoméstico que no nos va a electrocutar, que no va a generar alto consumo en energía, y hemos visto tal vez algunos electrodomésticos en donde ya tienen una etiqueta codificada en colores A, B, C, de acuerdo al consumo energético, esto es importante, detrás de esto hay toda una evaluación de ese producto y claramente un Sistema Nacional de Calidad. Y también parte de los objetivos del sistema es facilitar el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales con terceros países. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Calidad tiene un marco internacional y no puede salirse de ese marco. Hay obligaciones y hay derechos claramente para los países y estas obligaciones y derechos están establecidas en la Organización Mundial del Comercio, conocida como la OMC. Y particularmente en los acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio que mencionan específicamente normas, reglamentación técnica, y procedimientos de evaluación de la conformidad. Y en los procedimientos de evaluación de la conformidad, que es cualquier proceso utilizado para verificar el cumplimiento de una norma o de un reglamento técnico en un producto, esos procesos, esa evaluación está ligada claramente con el Sistema Nacional de Calidad. También en materia de servicios, está relacionado con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, todas las regulaciones que tienen que ver con servicios y también está en forma parte de ese marco internacional, del Sistema Nacional de Calidad de todo país, el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Toda medida está cubierta también por el... Toda medida sanitaria y fitosanitaria está relacionada claramente con el Sistema Nacional de Calidad. Y así tiene que ser revisado desde el punto de vista de la política pública de los países para garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos establecidos. Si vemos una estructura sencilla, tratar de simplificar un poco el Sistema Nacional de Calidad en el que incluso todos y cada uno de nosotros estamos involucrados como consumidores, están primeramente en el globo más pequeño, los entes técnicos. Normalización, reglamentación técnica, metodología y acreditación. Normalización, se encarga de hacer las normas que son voluntarias, pero son sumamente importantes y más adelante vamos a ver por qué. Reglamentación técnica, documentación técnica, que establece requisitos para un producto o grupo de productos y son de acatamiento obligatorio, a diferencia de las normas que son voluntarias. Pero la reglamentación técnica también es sumamente importante, además que establece, al ser obligatoria, establece ese estándar en cada uno de nuestros países. Pero esa reglamentación técnica tiene que cumplir también con el marco internacional. Entonces está relacionado con el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio y el acuerdo medias sanitarias, fitosanitarias y el de servicios en el caso de servicios. Adicionalmente, el tercer componente es la metrología. Todo lo que es medición, calibración de un equipo. Y es que se ha escuchado que lo que no es medible no existe. Bueno, claramente en el marco de un sistema nacional de calidad, la medición es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, queremos adquirir un producto y pedimos un kilogramo de ese producto, queremos que realmente estemos pagando por un kilogramo de ese producto. Y no que estemos pagando por 0.8 de kilogramos. Y es un tema de protección del consumidor. Y en muchos casos de seguridad. Si pensamos en una máquina dosificadora de un producto químico, en un alimento o en un medicamento, esa dosificadora tiene que estar perfectamente calibrada para que, por ejemplo, ese producto tenga el contenido adecuado de ingrediente activo. Bueno, ¿dónde es esa calibración? ¿Quién respalda esa calibración? Bueno, detrás está la metrología. Y por último, el componente de acreditación. Acreditación tiene que ver con confianza. Es la garantía de que un organismo que hace la evaluación está capacitado, que tiene la infraestructura adecuada, que tiene los procesos debidamente establecidos y que permite tener confianza en esa evaluación que se está realizando un producto. Por ejemplo, si estamos analizando un alimento o un medicamento que es consumible y que no genere, hay que identificar, que no genere un riesgo para la salud de la persona. Un poco más afuera de los cuatro entes técnicos están los miembros del, en el caso de Costa Rica, conocido como CONAC, Consejo Nacional de Calidad. Y es el que establece las políticas macro del sistema en general. Está integrado por ministerios, ministerios de salud, de economía, industria y comercio en el caso de Costa Rica es quien lo preside, quien lo coordina. Salud, agricultura y educación. Es importante siempre tener ese sector público que es el que establece y marca la pauta de la política pública. Pero también es importante la participación y es parte del CONAC también de las cámaras empresariales. ¿Por qué? Porque la cámara empresarial es la que identifica qué necesitamos en el sistema, hacia dónde se requiere orientar el sistema para poder aprovecharlo, para potencializarlo desde el punto de vista de la producción nacional y desde el punto de vista exportador. Claramente el consumidor es una parte importantísima de este Consejo Nacional de Calidad y tienen voz y voto en este Consejo. Y la academia es fundamental para poder educar sobre el sistema, poder garantizar que, de ser posible desde las escuelas, desde la primaria, desde la educación primaria, se conozca sobre la importancia del sistema de la exigencia de calidad en nuestros productos. Y más afuera estamos todos y cada uno de nosotros como usuarios y algunos otros interesados. Por ejemplo, las empresas, los consumidores, los importadores, exportadores y los inversionistas. Claramente, si un inversionista debe identificar un país en donde ubicar su inversión, buscará aquel en donde existe un sistema nacional de calidad apropiado según su producción, que le permite claramente garantizar que su producto va a ser de calidad. Las instituciones públicas como usuarias del sistema son sumamente importantes también. Y los organismos internacionales. Recordemos que el sistema nacional de calidad en cada uno de los países no es ajeno a las obligaciones internacionales. Pero adicionalmente, hay que estar de la mano con lo que sucede a nivel internacional para tener certeza de que se está caminando hacia la dirección correcta. Y los componentes. Y vamos a entrar un poco más en la ley 8279 para identificar los diferentes componentes. Normalización, reglamentación técnica, meteorología y acreditación. Que son los cuatro componentes técnicos que le dan sostén al sistema nacional de calidad. Además de laboratorios externos, laboratorios privados que hacen uso de estos componentes para poder garantizar calidad y seguridad en la producción de bienes y servicios. Vamos a abordar el primero de los componentes que es la normalización. Y ahí tenemos en Costa Rica el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, conocido como INTECO, quien ha recibido el reconocimiento para la elaboración de normas. Además de la normalización, se reconoce en el marco de la ley como de interés público. ¿Por qué? Porque es facilitador del entendimiento entre un proveedor y un consumidor y un usuario. Porque se elabora la norma en el marco de un comité técnico conformado por la industria, comercio, academia y consumidor. Todos se ponen de acuerdo y establecen una norma. Y esta norma le da un valor agregado a un bien o a un servicio. También se reconoce que la normalización promueve el desarrollo tecnológico y productivo del país, mejora y le da un valor agregado adicional a los productos. Y establece la ley que la administración pública debe promover el uso de estas normas y participar activamente en el desarrollo y financiamiento. Y es importante también que las instituciones públicas se incorporen dentro de estos comités técnicos para poder incluso que soliciten normas. Incluso pensemos en compras públicas. Bueno, qué importante sería que en el marco de compras públicas se solicite el cumplimiento de normas establecidas para darle un mayor nivel de calidad a los productos adquiridos en las compras públicas. INTECO como ente nacional de normalización es reconocido cada cinco años por parte del Consejo Nacional de Calidad quien lo reconoce como ente nacional de normalización. INTECO es una entidad privada sin fines de lucro que para ser reconocido como ente nacional de normalización ha tenido que adoptar y cumplir los requisitos internacionales como el Código de Buena Conducta para elaboración de normas que es parte del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. Y este es un elemento importante que no cualquiera puede desarrollar una norma solo aquel que haya sido reconocido con las capacidades técnicas para ello. Y en este caso INTECO ha sido reconocido. Para ese reconocimiento adicionalmente debe adoptar el Código de Buenas Prácticas de Normalización de la Organización Internacional de Normalización conocida como la ISO y operar de conformidad con este Código de Buenas Prácticas y haber notificado adicionalmente el cumplimiento del Código de Buena Conducta para elaboración, adopción y aplicación de normas que forma parte del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. Dentro de las funciones de INTECO como ente nacional de normalización dirigir la elaboración de normas orientar en ese proceso para el desarrollo de las normas y es que recordemos que hay que tener en cuenta que existen normas internacionales pero cuando no existe norma internacional y hay que desarrollar la norma desde cero estas normas no pueden crear barreras innecesarias al comercio porque siguen siendo seguimos teniendo recordemos que tenemos ese marco internacional que cubre el Sistema Nacional de Calidad y está en el marco del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. También debe promover INTECO la participación en organizaciones internacionales y regionales de normalización y es sumamente importante estar en contacto con estas organizaciones para poder traer esas buenas prácticas cuáles son las mejores prácticas de normalización que otros países están utilizando bueno debemos replicar esas buenas políticas y claramente debe difundirse el uso de las normas en la producción en el comercio y la exigencia de las normas privadas incluso en las compras privadas desde el punto de vista de un contrato de compra de un bien entre privados puede exigirse claramente el cumplimiento de normas a pesar de que estas no sean de acatamiento obligatorio también la promoción de acuerdos y convenios de colaboración es fundamental para hacer evaluaciones comparaciones entre las organizaciones de normalización y es una de las funciones también la comercialización de las normas nacionales e internacionales y además claramente brinda funciones como ente de certificación poder garantizar que un producto está cumpliendo con una determinada norma y se hace toda una evaluación previa para garantizar que ese producto está cumpliendo con esa norma y esa norma nos permite si es la norma que me está exigiendo mi comprador en un tercer país me permite claramente facilitar ese proceso qué sucedería si no tenemos en el país quien certifique quien de esa certeza de la calidad de ese producto tendríamos como sector productivo las empresas tendrían que ir y comenzar a buscar en otros países organismos de certificación debidamente acreditados eso generaría costos adicionales y complejidades desde el punto de vista de la dinámica de exportación dichosamente y por eso la importancia de contar a nivel nacional de un sistema nacional de calidad desde el punto de vista internacional es fundamental esa participación en organismos internacionales como la organización internacional de normalización la comisión electrotecnica internacional y la unión internacional de telecomunicaciones estas son organizaciones internacionales de normalización recordemos que no cualquier organización internacional es reconocida como organismo de referencia bueno en el caso de la ISO del IEC y del ITU son reconocidos como organismos de normalización internacional porque están abiertas a la participación de todos los países miembros a nivel de la organización mundial del comercio y dictan las pautas a nivel internacional las mejores prácticas las recomendaciones para que los organismos de normalización las utilicen otro de los componentes es la reglamentación técnica y en el caso de Costa Rica es el órgano de reglamentación técnica en la ley actual esto va a ser reformado y actualizado en el marco de un proyecto de reforma a la ley del sistema nacional de calidad que está en discusión en la asamblea legislativa importante la reglamentación técnica que es un documento técnico muy similar en su estructura a una norma porque de hecho parte de la misma estructura de la norma que establece requisitos y obligaciones para los para los productos su cumplimiento es vinculante y eso es importante desde el punto de vista de la determinación de los estándares ahora esta reglamentación técnica debo desarrollarla de cero no necesariamente los nuevos esquemas en países con sistemas de calidad modernos toman de base las normas y las incorporan en la reglamentación técnica para facilitar el desarrollo de las regulaciones este es un esquema que incluso ha sido ya incorporado en Costa Rica como un proceso de elaboración de reglamentación técnica el ORT es esa convención interna interministerial que contribuye a la elaboración de reglamentos técnicos da su visto bueno para los reglamentos técnicos que están siendo propuestos por las diferentes autoridades y veamos que importante es la conformación del ORT y la existencia de un órgano de reglamentación técnica porque permite coordinar y tener una cabeza en donde filtra todos los reglamentos técnicos que son emitidos a nivel nacional no todos los países tienen estos esquemas hay otras formas de hacerlo pero un buen sistema es tener una sola cabeza que coordine la elaboración de todos los reglamentos técnicos a nivel nacional ¿por qué? porque esto permite y evita duplicidades dos autoridades regulando un mismo tema un mismo producto esto se evita a través de un órgano de reglamentación técnica además veamos que hay objetivos legítimos en el marco del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la OMC que los países deben cumplir bueno el órgano de reglamentación técnica vela porque la regulación que está siendo emitida cumpla los objetivos legítimos que no que no venga no sea un reglamento técnico que viene a establecer una barrera innecesaria del comercio y que va a generar y que va a detonar en una en un proceso una preocupación comercial o en un proceso ante el órgano de solución de diferencias de la OMC yo creo que su labor es sumamente importante velar por la transparencia bueno la consulta pública de las regulaciones consultar a nivel interno la elaboración de una regulación para poder tener en todo momento y garantizar que la elaboración de esta reglamentación técnica haya cumplido con los procesos por ejemplo la conformación del comité técnico para elaborar un determinado reglamento técnico recordemos que este comité tiene que estar conformado por industria comercio academia y consumidor para generar un balance en la discusión y poder desarrollar la mejor regulación también el órgano de reglamentación técnica es encargado de la emisión de criterios técnicos para los anteproyectos de reglamentación técnica dice y determina si está o no correcta el enfoque de un determinado reglamento técnico y esto es valioso desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el país en el caso de Costa Rica la conformación del ORT es precedido por el ministerio de industria y comercio es quien lo coordina es quien lo preside y está conformado por representantes del ministerio de comercio exterior de salud de agricultura de obras públicas del ministerio de ambiente y energía y de ciencia y tecnología este por eso es un órgano colegiado encargado como única cabeza como filtro a nivel nacional para garantizar que la reglamentación técnica que está siendo emitida esté cumpliendo con las necesidades que esté permita lograr el objetivo legítimo la protección del consumidor protección de la salud y la vida de las personas pero también que no sea excesiva que esté cumpliendo con los compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio adicionalmente en el ORT está el centro de información de obstáculos técnicos conocido como SIOT forma parte de la Secretaría del órgano de reglamentación técnica y tiene funciones sumamente importantes garantizar el cumplimiento del acuerdo OTC desde el punto de vista transparencia y otras normas conexas ¿cuáles? bueno el documento de decisiones y recomendaciones del comité de obstáculos técnicos al comercio de la OMC emitido y recopilado desde el 1 de enero de 1995 el cual viene a complementar el acuerdo OTC en la aplicación del día a día del acuerdo OTC este instrumento viene a reflejar la experiencia de los países por eso incorpora decisiones tomadas recomendaciones tomadas para efectos de garantizar la mejor implementación y el cumplimiento del acuerdo de obstáculos técnicos se encarga el CIOT de lo que es envío y recepción de observaciones para efectos de la consulta internacional recordemos que la reglamentación técnica debe ser sometida a una revisión a un escrutinio a nivel internacional se notifica a los miembros de la Organización Mundial del Comercio para que los miembros imitan sus comentarios y poder incorporarlos en esta reglamentación y también importante que el CIOT en temas de transparencia y en temas de sus funciones debe velar por las buenas prácticas regulatorias que son sumamente importantes y están contenidas en diversos instrumentos en el acuerdo de obstáculos técnicos en el documento de decisiones y recomendaciones en los exámenes trienales que se realizan cada tres años al acuerdo de obstáculos técnicos al comercio el tercer componente es la metrología el laboratorio costarricense de metrología La Comet sumamente importante también ¿por qué? porque tiene que ser medible elaboramos una norma muy bien construida elaboramos un reglamento técnico muy bien construido pero no tenemos como evaluarlo eso no puede presentarse toda norma toda reglamentación técnica debe construirse de manera adecuada pero también tener en cuenta que tiene que ser posible su evaluación su medición entonces el laboratorio costarricense de metrología tiene una labor sumamente importante ¿por qué? porque es el órgano técnico y coordinador de la metrología que se encarga también de difundir toda la información relacionada con la metrología nacional promover la estructura metrológica nacional aplicar garantizar que se aplique el sistema internacional de unidades ¿verdad? y custodiar los patrones nacionales ¿qué son los patrones nacionales? por ejemplo el kilogramo exacto o el gramo exacto o el metro exacto ¿cómo garantizar que estamos midiendo que estamos pesando correctamente? bueno tiene que calibrarse el equipo con esas por ejemplo en la imagen podemos ver estas pesas son utilizadas para calibrar equipos bueno ¿cómo garantizar que esa pesa que por ejemplo dice un kilogramo que sea el kilogramo exacto? bueno esos patrones los tiene que estar comparando el ACOMED con otros laboratorios o con organismos internacionales y esa comparación es sumamente importante para garantizar en todo momento que en el país se está midiendo se está pesando magnitudes electrónicas de masa temperatura de tiempo que toda la medición se está realizando de manera exacta vean que que importante entonces desde el momento en el que nos levantamos en la mañana porque sonó la alarma del veloj ahí hay una medición y ahí está hay un tema de metrología está la ciencia de la metrología detrás promover la calibración también es parte de sus funciones como en la fotografía que estamos viendo en donde se está realizando un proceso de calibración a través de estas de las pesas que se colocan en una báscula y si esa pesa es del kilo exacto la báscula tiene que reflejar que está en el peso un kilo exacto y si no es así está descalibrada y hay que ajustarla por eso es la importancia imagínense un equipo descalibrado por ejemplo un dosificador de un aditivo en un alimento que tiene que agregarle 5 miligramos de un determinado aditivo y esté descalibrado y entonces en lugar de 5 miligramos le agrega 10 o le agrega 20 miligramos bueno eso puede causar un problema desde el punto de vista de la salud de las personas por eso la importancia de la calibración y la medición y claramente es también una de las funciones de la COMET es velar porque los instrumentos que ingresen al país estén utilizando el sistema internacional que todos cuando veamos un termómetro para tomar la temperatura tengamos claridad que son grados Celsius y sepamos bueno si estamos o no con un problema de temperatura o una báscula sea a través de gramos dentro de las funciones también de la COMET es ser el laboratorio nacional de referencia en meteorología otros laboratorios secundarios laboratorios privados deben de trazar y comparar sus equipos de calibración con la COMET pero también la COMET puede darse ese servicio de laboratorio secundario entonces una empresa puede contratar los servicios de la COMET para poder calibrar sus balanzas por ejemplo si empezamos en comercio en un depositario aduanero un almacén fiscal que requiere que tiene sus balanzas para pesar las cargas que ingresan bueno estas balanzas también deben calibrarse entonces por ejemplo el laboratorio costarricense de meteorología puede brindar ese servicio importante también la siguiente función y es la colaboración con el órgano de reglamentación técnica y es que toda regulación que sea emitida o toda norma también tiene que ser medible y entonces es importante la participación del laboratorio costarricense de meteorología por ejemplo si pensamos en contenido neto regulaciones de contenido neto que existen a nivel nacional incluso está armonizado con Centroamérica una regulación para cantidad de producto en preempacados que es contenido neto en productos si pensamos en un alimento donde estamos comprando 100 gramos de ese alimento bueno quien nos garantiza que son 100 gramos en esa lata o en ese envase bueno ese sería el laboratorio costarricense de metodología quien hace la validación en mercado para garantizar que estamos pagando esos 100 gramos de ese producto y que eso es lo que estamos recibiendo o incluso si es un producto contenido en una salmuera bueno y un peso escurrido y un peso de producto si pensamos por ejemplo en palmito un corazón de palmitos bueno ¿cuánto de palmitos estoy pagando? estoy pagando por 100 gramos más el contenido líquido por ejemplo da en total 150 gramos pero realmente estoy recibiendo esos 100 gramos de palmito bueno ¿quién me verifica? ¿quién me garantiza eso? dentro del sistema nacional de calidad es el laboratorio de metodología a través de la revisión de contenido neto y también es importante el reconocimiento de convenios con otras instituciones hay otras instituciones externas a la Comet que son las que manejan los patrones primarios para la medición que se realiza a nivel nacional por ejemplo acá muy importante la función de verificación y vemos dos en la imagen la medición por ejemplo de las bolitas utilizadas en la lotería nacional el peso el tamaño que tiene que ser exacto está siendo verificado y en la otra imagen vemos la verificación que se está realizando a una máquina expendedora de combustible y eso es un tema ligado claramente con protección del consumidor ¿por qué? porque si estamos pagando por 10 litros de combustible queremos que la máquina nos esté dando esos 10 litros de combustible y no que nos esté dando 8 litros de combustible bueno esa verificación es sumamente importante por eso la verificación del mercado es fundamental y esa labor es importante siempre la metrología también es importante la participación en las instancias internacionales como todo el sistema de calidad su relación internacional es fundamental en materia metrológica la participación efectiva en el buro internacional de pesos y medidas y la organización internacional de metrología legal que marcan la pauta en materia de metrología por último pero no menos importante todos los cuatro componentes son importantes el tema de acreditación y acá tenemos el ente costarricense de acreditación conocido como ECA donde en resumen se dice que la acreditación es un procedimiento mediante el cual se reconoce que una entidad es competente tiene competencia técnica para ejecutar tareas específicas según requisitos de normas internacionales ¿qué quiere decir esto? que un organismo de evaluación por ejemplo un laboratorio de ensayo que realiza ensayos clínicos tiene que tener el equipo el personal capacitado tiene que tener los procesos establecidos de manera escrita que garantice y es que veamos la acreditación como una garantía como una confianza de que esos resultados son correctos y por eso de la importancia de la acreditación desde el punto de vista del comercio internacional porque un ensayo una evaluación realizada a través de un laboratorio de un organismo acreditado garantiza que el resultado es correcto entonces garantizamos que nuestro producto en el país de importación no va a tener problemas y además que ese ensayo que es debidamente acreditado va a ser reconocido en ese tercer país entonces no debo someterse este producto nuevamente a una evaluación bueno y por qué por qué debe cumplirse y debe respetarse ese reconocimiento porque el ente costarricense de acreditación es parte de los acuerdos de reconocimiento mutuo en el marco de los organismos internacionales de acreditación conocidos como ILAG el IAC y el IAF que en unos instantes conversaremos al respecto el ECA es el el ente costarricense de acreditación es el único competente para acreditar laboratorio de ensayo lo que es calibración inspección control y certificación a nivel nacional y eso permite que entonces necesitamos tener una evaluación del producto que esta esta evaluación esta prueba esté debidamente acreditada bueno no tenemos que recurrir al órgano de acreditación en otro país está aquí establecido y eso facilita el proceso también de producción desde el punto de vista de colocar en el mercado nacional un producto seguro y también desde el punto de vista exportador el ECA debe tener en cuenta las buenas prácticas internacionales y es importante esa participación en los organismos internacionales de acreditación fundamental poder traer esas buenas prácticas las mejores prácticas e implementarlas a nivel nacional y garantizar la competencia técnica y la credibilidad de esos entes o sea si acredita un laboratorio de pruebas de ensayo de calibración de certificación que se reconozca que hay una confianza en la competencia técnica que el trabajo que realizan esa evaluación de conformidad realizada está bien hecha si evaluaron un producto si evaluaron un medicamento está bien evaluado si está certificado un bien bueno se certifica que eso tiene un determinado nivel de calidad en el aspecto internacional de acreditación y comentábamos hace un instante de los acuerdos de reconocimiento mutuo o acuerdos de reconocimiento multilateral donde donde reconocen al ECA con esa capacidad técnica para ser reconocido por otros países bueno porque forma parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral en la cooperación interamericana de acreditación en la cooperación internacional de acreditación de laboratorios y en el foro internacional de acreditación el IAC el ILAC y el IAF y también las Global GAP donde se participa para efectos de la certificación exigida en el marco de este tipo de normas exigidas por algunos supermercados del sector privado sobre todo en países de la Unión Europea es fundamental la participación del ente costarricense de acreditación en estos organismos para poder mantener primero ese reconocimiento de la calidad de la acreditación que permita facilitar la exportación permita que la evaluación de conformidad de las certificaciones las pruebas los análisis del laboratorio puedan ser reconocidos en terceros en terceros mercados y si no es así bueno plantear la respectiva queja ante los organismos respectivos esto viene claramente a facilitar la exportación de productos sobre todo productos tan sofisticados y tan complejos como los que vimos en el top 20 importante tener en cuenta porque hablamos de sistema si bien hemos hecho un recorrido a través de los cuatro componentes técnicos los laboratorios privados también que participan instituciones bueno porque es un sistema y arranquemos en la normalización se elabora una norma voluntaria que puede ser utilizada por una empresa para darle un valor agregado a su producto esta norma voluntaria puede ser base para un puede ser tomada como base para un reglamento técnico y entonces comienzan a articularse entonces cuál es la necesidad acá que las normas estén coordinadas respecto a la reglamentación técnica por ejemplo a nivel nacional se elabora un plan nacional de reglamentación técnica con donde se establece un programa de elaboración de reglamentos técnicos a cuatro años entonces este plan lo toma el ente de normalización y también debe coordinar el desarrollo de normas relacionadas con estos reglamentos técnicos que van a ser desarrollados en un plazo de cuatro años ¿para qué? para poder apoyar y comenzar a articular el sistema importante claramente también en materia de normalización si existe una norma internacional bueno tomar esa norma internacional y poderla utilizar poderla promover y para eso se participa en la ISO en la IEC y en la ITO pasamos a reglamentación técnica entonces se elabora una reglamentación técnica obligatoria requisitos establecidos para un producto entonces ¿para qué producto? nacional o importado no puedo discriminar y esa es una de las obligaciones establecidas a nivel internacional en el marco del acuerdo de obstáculos técnicos del acuerdo de medidas sanitarias y en materia de servicios en el marco del acuerdo general sobre el comercio de servicios de la OMC elabora la reglamentación técnica que me va a marcar la pauta va a establecer el estándar para los productos que ingresan al país y los que son producidos a nivel nacional entonces para el desarrollo de ese reglamento técnico puede ser que lo desarrollo desde cero construyo el reglamento identifico el sustento técnico que le va a dar fundamento a los valores a los requerimientos que voy a establecer o tomo una norma y hago una referencia a esa norma y eso me permite agilizar y facilitar el proceso de reglamentación técnica este es un esquema que ha comenzado a ser utilizado a nivel nacional es un esquema utilizado por países desarrollados es un modelo que simplifica y viene a agilizar el proceso de reglamentación técnica ahora sea el reglamento técnico o sea la norma debe ser evaluado tiene que ser medible debemos verificar si el producto está cumpliendo con lo establecido en la norma o con el reglamento técnico por ejemplo ser certificable ser colocado marcado de conformidad como el CE o el CCC exigido en China bueno para esa medición entre el tema metrológico tiene que existir una capacidad instalada desde el punto de vista de laboratorios de ensayo inspección calibración mediciones un laboratorio costarricense de metrología robusto que permita esa trazabilidad en la medición que se está realizando la calibración para que las normas sean medibles para que los requisitos establecidos en las normas y la reglamentación sean adecuados a la infraestructura establecida a nivel nacional y sobre todo tener en cuenta que el laboratorio de metrología tiene que estar siempre en constante contacto con los organismos internacionales el buro internacional de pesos y medidas y la organización internacional de metrología legal para efectos de garantizar las mejores prácticas en metrología pero esa medición debe ser confiable ¿verdad? debe ser certera que nos garantice que quien nos está dando un informe de un análisis de laboratorio ese informe sea confiable y para eso entra el proceso de acreditación a través del ECA para dar confianza en la evaluación de esos bienes y servicios en relación con los ensayos con las pruebas por ejemplo la prueba de resistencia de una varilla de construcción bueno que me demuestre que la varilla resiste la tensión por ejemplo en un país tan sísmico como el nuestro en donde tiene que tener una resistencia adecuada por la sismicidad bueno tiene que ser un organismo un organismo acreditado para que me dé certeza que es las varillas o cualquier otro producto un alimento un medicamento va a ser seguro para y que está cumpliendo con la reglamentación técnica o las normas establecidas importantísimo en el marco de la acreditación es el reconocimiento internacional para que en el marco del IAC del ILAC o el IAF el ente costarricense de acreditación siga siendo parte del acuerdo de reconocimiento mutuo y permita el reconocimiento de los ensayos para evitar tener que evaluar de nuevo en el país de importación y eso nos lo permite el sistema nacional de calidad y su interacción ahora todo sistema es perfectible en el caso de Costa Rica tenemos la ley 8279 emitida en mayo del 2002 pero como todo proceso requiere una mejora y para eso existe en estos momentos un proyecto que viene a actualizar la legislación ¿en qué elementos? bueno en cinco elementos particulares que quiero subrayar uno es mejorar la articulación de los componentes de los cuatro componentes técnicos desde el punto de vista de de que funcionen como un engrane a pesar de que ya existe una buena coordinación siempre es perfectible siempre es mejorable esa articulación un elemento fundamental es la mejora de la vigilancia del mercado y esto es un elemento que en la reforma viene a reforzarse a través de la mejorar la coordinación en la vigilancia del mercado el establecimiento de sanciones en el marco de la ley del sistema de calidad la ley actual no contiene sanciones el proyecto de reforma contendrá algunas sanciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones también es fundamental en todo sistema una estrategia de largo plazo y aquí estamos hablando de un plan nacional de norma de calidad en donde hablemos de ocho diez años se establezca bueno cuál va a ser el norte del sistema donde queremos que el sistema esté a lo largo de diez años y es fundamental poder tener ese norte para que el sistema siga creciendo y siga una mejora continua también importante en este proceso el involucramiento de las instituciones porque no solo las instituciones del CONAC y no solo el Ministerio de Economía es el responsable del sistema nacional de calidad todas las instituciones públicas están de una forma u otra relacionadas con el sistema nacional de calidad entonces tiene que darse un grado de involucramiento en el sistema nacional de calidad y apoyarlo e implementarlo y es importante también el seguimiento al sistema nacional de calidad poder evaluarlo periódicamente poder garantizar esa mejora continua del sistema estos son algunos elementos que quiero resaltar del proyecto que está siendo discutido en la asamblea legislativa algunas reflexiones finales fundamental desde el punto de vista de un país exportador y también de la importancia de proteger a nuestro consumidor fortalecer el sistema tener un sistema nacional de calidad fortalecido y cada uno de sus componentes técnicos apoyarlos y desarrollarlos la participación activa en organizaciones internacionales es necesaria requerida para poder traer esas buenas prácticas esas experiencias de otros países de otras regiones poderlas tropicalizar a nivel nacional a nivel nacional y poder enriquecer el sistema nacional de calidad y la articulación público-privada es requerida para poder aterrizar al sistema nacional de calidad a la realidad nacional que es lo que necesita el sector productivo para vender en el mercado interno productos de calidad productos seguros pero también para poder exportar y garantizar que los que quienes estén dedicándose a la importación de los productos traigan también esos productos que son seguros y son de calidad para el consumidor esta articulación esta participación público-privada es fundamental también un plan estratégico poder tener el norte un sistema de calidad es importante poder saber donde queremos que esté el sistema ese crecimiento en un plazo establecido y para ello el sistema nacional de calidad tiene que verse como un plan país no es solamente el labor del Ministerio de Economía encargado de presidir el CONAC encargado de coordinar el sistema quien se debe encargar eso es un plan nacional y está ligado también con el proceso económico que la exportación sea exitosa adicional claramente nuestro sector productivo que es un sector muy emprendedor y no dejar de lado la actualización y la mejora continua que son fundamentales en todo sistema como todo proceso siempre tiene que estar sujeto a una mejora continua por eso es la importancia de estar haciendo análisis evaluaciones del sistema y poderlo readecuar poder identificar si sigue siendo la oferta exportable de hace algunos años sigue siendo importante siguen siendo nuestros objetivos exportadores y siguen siendo los objetivos del sistema nacional de calidad para articularlos con esa oferta exportadora esa actualización y esa mejora continua es fundamental y por mi parte agradezco la atención y quedamos abiertos a cualquier consulta o comentario muchísimas gracias espacios de consultas muchas gracias hemos recibido tres preguntas la primera es don Edgar podría hablarnos un poco del desempeño de Costa Rica en asegurar la calidad técnica de productos importados hemos leído de importación de lentes juguetes de niños y otros productos que han resultado dañinos pero no han sido detectados en aduanas bien gracias por la por la pregunta si a nivel a nivel nacional y todos los países deben desarrollar reglamentación técnica para poder detectar y poder establecer un determinado estándar en productos ahora que sucede cuando no existe esa reglamentación técnica aún desarrollada bueno precisamente permite el ingreso de algunos productos ahora recordemos que no siempre la reglamentación técnica debe ser aplicada a nivel de frontera de hecho la recomendación es que mucha de la reglamentación técnica sea aplicada a nivel del mercado dependiendo del nivel de riesgo sobre todo las medidas sanitarias y fitosanitarias son más aplicadas a nivel de frontera reglamentación técnica está más ligada a aplicaciones previos a la comercialización ahora que sucede cuando no existe esa esa regulación bueno desgraciadamente en nuestros países y en muchos países ingresos productos no necesariamente son los son los adecuados por eso es la importancia de seguir fortaleciendo el sistema y seguir incrementando la cantidad de reglamentación técnica de los países hay países con cantidades exageradas de reglamentación técnica o sea que llega por ejemplo al millón de reglamentos técnicos en el caso de Costa Rica podemos operar alrededor de los 100 reglamentos técnicos a nivel nacional debe seguir avanzándose por eso de la mejora continua necesaria claro porque tenemos que seguir avanzando y seguir estableciendo regulaciones para garantizar que el ingreso de productos sea el adecuado tengo tres preguntas sobre el tema de reglamentación técnica don Edgar si gusta le leo la primera y después dejamos las dos segundas juntas la primera es cómo se asegura Costa Rica la conformidad de calidad de los productos importados podría hablarnos de la trayectoria de Costa Rica con relación a la reglamentación técnica cuáles son sus avances y desafíos actuales gracias por la pregunta el país ha venido organizando el desarrollo de su reglamentación técnica a través de planes cuatrianuales en donde se establece las prioridades es un plan construido en conjunto con las instituciones y el sector privado y nuevamente reiterar la importancia de esa articulación pública o privada en donde se identifique cuáles son esos productos prioritarios para poder regular a través de este esquema se garantiza que el país cuenta con regulaciones a nivel nacional que existe un estándar un requisito obligatorio que todo producto debe cumplir y nótese que la reglamentación técnica no solo tiene que estar relacionada con el producto importado sino también con el producto nacional no podemos elaborar reglamentación técnica que aplique solo al producto importado y deje al nacional de lado tiene que existir un cumplimiento del principio no discriminación en el marco del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio entonces regular todos los productos ahora volvemos a la discusión que comentábamos en el desarrollo de la exposición bueno la reglamentación técnica existe existe la cantidad adecuada hay productos donde claramente no tenemos regulación pero en la que existe tiene que darse vigilancia del mercado y eso es importante debe fortalecerse la vigilancia del mercado eso es un elemento en donde el país y la reforma a la ley del sistema nacional de calidad viene a reforzar porque es fundamental la existencia no solo de la regulación no solo de la exigencia de normas en los productos para subir su nivel sino también es fundamental la vigilancia del mercado para garantizar efectivamente que los productos que están colocados en el mercado son seguros incluso en algún momento se valoró a nivel nacional si era necesario establecer algún marcado de conformidad algo similar a lo que tiene la Unión Europea que es un mecanismo es un mecanismo previo incluso algunas regulaciones han comenzado a establecerse a través de certificaciones previas de ingreso que es un mecanismo también que viene a garantizar de previo que el producto que está siendo colocado en el mercado cumple con las regulaciones cumple con los requisitos a nivel nacional las otras dos preguntas sobre reglamentación técnica son las siguientes cuál es el órgano de reglamentación técnica en Costa Rica y qué ejemplos de reglamentación técnica nos puede ofrecer que ha realizado este organismo interministerial gracias por la pregunta sí a nivel de Costa Rica está el órgano de reglamentación técnica que es el encargado subente colegiado coordinado por el ministerio de economía que se encarga de filtrar las regulaciones recordemos que las regulaciones son elaboradas por la institución y pasa por el filtro del ORT directamente no desarrolla los reglamentos técnicos son desarrollados por las instituciones pero pasa por el filtro del órgano de reglamentación técnica que es quien revisa el cumplimiento de los requisitos que no se estén estableciendo barreras innecesarias al comercio a nivel nacional regulaciones hay en fortificación de alimentos hay regulaciones en materia de medicamentos de productos textiles calzado varillas cemento artículos de acero tenemos un código eléctrico hay una serie de regulación establecida a nivel nacional y que ha sido filtrada a través del órgano de reglamentación técnica que repito no todos los países tienen un esquema centralizado para la elaboración de reglamentación técnica y está bien lo importante es que se coordine la elaboración de la regulación para evitar que dos autoridades del mismo país elaboren regulaciones sobre un mismo producto bueno a través de una única cabeza por donde es filtrada la reglamentación técnica del país esto permite evitar esos problemas de duplicidades e incluso contradicciones en regulaciones emitidas por dos instituciones diferentes para un mismo producto la última pregunta existe realmente siempre una neutralidad técnico científica en la reglamentación de productos importados o también se puede hablar de medidas no arancelarias de obstaculización de comercio podría usted aclararnos si en algunos casos las reglamentaciones de calidad de productos importados no han servido para discriminar las importaciones de algunos países y favorecer algunas empresas locales con fuerza el lobby político le pongo el ejemplo del cemento chino se ha discutido si el reglamento de importación era una forma de impedir el ingreso de cemento de China y favorecer a las empresas locales con casas matrices en Suiza y México bien vamos a ver en el desarrollo de reglamentación técnica es importante tener en cuenta que hay compromisos internacionales el reglamento técnico no es desarrollado por una única autoridad por una institución siempre se conforma un comité conformado por quien industria comercio academia y consumidor que debe generar ese balance en la regulación si hay claramente cuando se elabora un requisito hay un impacto una regulación una reglamentación técnica es una barrera al comercio claro es una barrera al comercio sigue siendo una barrera al comercio porque establece un parámetro una barda de calidad a la cual cualquier producto nacional o importado debe cumplir y entonces si es una barrera del comercio pero es una barrera necesaria y aquí hay que entrar a diferenciar entre barreras necesarias e innecesarias cuando ya la regulación tiende a ser excesiva o establece parámetros que no tienen sustento técnico pasamos al lado de la barrera innecesaria al comercio porque estamos estableciendo una regulación que tiene como objetivo claramente afectar la competencia del producto importado a nivel internacional claramente hay países que utilizan la reglamentación técnica para detener productos importados por eso vemos preocupaciones comerciales en el marco del comité de obstáculos técnicos y en el marco del comité de medidas sanitarias y fitosanitarias vemos procesos llevados a cabo por el órgano de solución de diferencias en la OMC porque claramente tiende a ser una barrera sutil para poder afectar la competencia del producto importado ahora lo importante es que en el desarrollo de la regulación se tengan en cuenta siempre los principios establecidos de no establecer barreras innecesarias al comercio no establecer medidas que sean más restrictivas de lo necesario y tener también en cuenta el principio de no discriminación y claramente la regulación tiene que estar sustentada siempre en estudios técnicos en una norma internacional en una norma nacional y esa norma nacional a su vez sustentada en una norma internacional siempre tiene que estar el reglamento técnico orientado por el criterio técnico no puede ser afectado por aspectos de poder favorecer o no a una industria al final el país lo que merece es poder tener productos de calidad y garantizar a la población que el producto que está adquiriendo es seguro para el consumo o para el uso finalizamos finalizamos este evento agradeciendo su compañía atención y sintonía muchas gracias gracias